¿Malas noticias? Pues no me ves la cara, claro que malas noticias, hombre. ¿O qué? Pues nada, que tenemos un cliente que nos quiere hacer un encargo de 5.000 camisetas y quiere Miguel solucionarlo a él. Pues no me fastidies. Pero es mala noticia, que lo solucione. Que no puede, Merche. Que esto no es como servir un café o unas croquetas, que esto es una negociación, ¿me entiendes? Es un toma y daca, ¿entiendes? Un arriba y abajo. Hay que tener mucha cabeza y mucha mano izquierda. Bueno, a esta desgracia le sobra mano izquierda. En este caso habría que tener mano derecha, porque claro, si no va a decir bobadas y los empresarios tampoco están pabicocas. O sea que te quieres ir a Madrid. Qué lista eres, por Dios. ¡Antonio! Perdón. ¡Antonio! 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 ¡Antonio, ¿qué haces aquí? ¿Pero cómo que qué hago aquí? Desgraciado, estoy en mi casa. Estoy en mi casa, que era lo que era esto antes de que llegaras tú y la revolución bolchevique. ¿Cómo que qué hago aquí? ¡Papá! ¡Pero bueno, pero qué sorpresa! Hola Miguel, un regalo, te tocan. Pero que siempre tengamos que estar con la misma canción. Venga a pintar al cuarto de la prima. ¡Vamos, vamos! ¿Qué es lo que vais a hacer? Venga, iros a pintar al cuarto de la prima. Pero no, tomar, no. Ay, ¿sabes qué pasa? Que es que los hijos no solamente tocan cuando te conviene a ti, sino cuando nos conviene a los dos. Y resulta que yo esta noche pues tengo plan. ¿Con quién? Claro que sí, Miguel, lo has adivinado. Con Asier, que me está esperando arriba. ¿Te lo has traído a nuestra casa? Pero ¿cómo se te ocurre semejante majadería, Paquita? Qué listo eres. ¿Tú qué te crees? Que yo no sé qué tienes ahí escondida esa. Esa, esa se llama Rocío. Y esto que me estás haciendo es una charranada que no tiene nombre. Y sé perfectamente por qué me lo estás haciendo, Paquita. Para darme en las narices. Que no soy tonto, Paquita. No soy tonto. Tranquilizaros de una vez que siempre estáis con la misma matraca de los turnos, hombre. ¿Qué hay para acá? Hola, tío. Vamos a ver qué pasa con las niñas. Las niñas se quedan con su tío, que soy yo. ¡Cado, tío! ¿Qué pasa? Se ha hundido el tejado de mi casa y hace un frío que pela. ¿Me puedo quedar aquí a dormir? ¿Aquí a dormir? Sí. ¿Que se te ha hundido el tejado? Vamos. Sí, sí, se me ha hundido. Y la verdad que... Nada. Es un frío. ¿Qué le vamos a hacer? Sí que aquella es una cuadra, Mercedes. Y el para arriba. Ese no lo despierta ni un terremoto, ¿no? Que no, que Antonio se ha tenido que ir a Madrid. Pero vamos, que te puedes quedar igualmente en la habitación de los chicos y ya está. Ya crece, Mercedes. Lo que haga falta. Sí, es que tengo una gacha. ¿Qué pasa, hija? Pues nada, madre. Que se le ha hundido el tejado de su casa. Buenas noches, Herminia. Nada. Se va a quedar a dormir en el cuarto de los chicos. Venga, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Vamos al dormitorio? Es que yo así, sin más. Como raro, ¿sabes? No me digas que ya no te gusto. No digas tonterías. Pero si sabes que me encanta es Paquita. No digas que me lo había imaginado, no sé, nuestra primera vez de otra manera. Bueno, pues eso te pasa por imaginártela. No, yo pensé que lo íbamos a hacer un poquito más romántico. No, no sé. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Pues yo también. Pero bueno, no estoy ahora para romanticismos, pues ya está. ¿Puedes saber qué te pasa? ¿Por qué te quieres acostar ahora conmigo? Como si yo fuera aún el único hombre en la tierra. ¿Y si para mí lo eres, qué? Muy bonito. Pero no, no me lo creo. A ver, Paquita. A mí me parece que hay algo que no me estás confiando. Pues ya me dirás tú el qué. Porque vamos, una mujer no se acuesta con un hombre así por capricho, ¿sabes? Cuando has bajado a las niñas, has oído discutir a Miguel y a ti. Creo que esto lo estás haciendo más bien por él. Bueno, contra él. Entonces eso es lo que tú quieres ser, ¿no? Como chicote. Barman y servir copas. Papá. Hombre, no, lo digo porque a pesar de que tengas un buen negocio y tú lo hagas muy bien, la noche es muy difícil. Tú lo has dicho, hijo. A veces se pone fea y tú eres muy joven. Y no sé. Bueno, pues la verdad que ahora que sacas el tema, igual no tendría que decírtelo, ¿eh? Es un poco pronto, pero... Estoy escribiendo una novela. Coño, ¿has vuelto a escribir? Pues ahí no te esperaba, hijo. Pero vamos a ver. ¿Has vuelto a escribir en serio? ¿Así como para dedicarte a ser escritor? Escritor, escritor, no lo sé. De momento, lo que llevo escrito me gusta, que no es poco. ¿Tú te acuerdas de una cosa que hiciste una vez sobre mí? Claro que no. No, que te vas a acordar. ¿Cómo que no? El hijo del Parriba se llamaba. Sí, señor, el hijo del Parriba. ¿Te acuerdas lo que decía? El día que mi padre fue a las tierras de mi abuelo y vio planear una avioneta y aterrizar en ella, se dio cuenta que fuera de Sagrillas había cosas que tenía que conocer. Desde ese día, el Parriba siempre miraba al cielo a ver si volvía a ver al avión. Y por eso le llaman el Parriba. El Parriba es un hombre hecho a sí mismo. Y austero. Luego miré el diccionario y me di cuenta que a usted era tacaño. Eso es lo que te lo he dicho, hijo. Pero me gustó mucho. Coño, que sí me gustó. Porque escribes muy bien. Lo de mañana es la vista previa y es muy simple. El juez te toma declaración en su despacho y ya está. Escuchará también a la parte demandada y a los testigos, si hay. Y finalmente decidirá si admite a trámite el caso o lo desestima. Y si lo admite es cuando habrá juicio, ¿no? Eso es, entonces habría vista pública. Pero ya la prepararíamos con tiempo, eso no te preocupes ahora. Lo de mañana es muy sencillo. Y estaré contigo. Gracias. Pero bueno, más que por mí, lo que me preocupa es al juez que nos toque. Es que si vieras cómo me trató el policía que me tomó la denuncia... No te voy a engañar, Karina. En ese aspecto estamos aún en la edad media. La mayoría de los jueces son hombres y bastante mayores. Así que podemos encontrarnos con cualquier cosa. Lo siento, pero es la justicia que tenemos. Qué ganas tienes de verte. Ay, qué disgusto tan grande. Mira, vengo hecha un manojo de nervios. Anda, siéntate. Sí. ¿Qué te pasa? A ver si recuperas el resueño, mujer. ¿Qué ha pasado? Ay, qué disgusto, qué disgusto. Ay, mi hijo. ¿Le ha pasado algo? No, no le ha pasado nada, mi hijo. El calzonazo está muy bien, pero que muy bien. Yo soy la que está mal. Es que les he oído hablar. A mi hijo y a mi nuera. Ajá. Sí. Ellos creían que yo no estaba en casa, pero estaba. Y ahora me he enterado muy bien de lo que quieren hacer. Ajá. No te llevan con ellos, amada. Oh, sí, sí, me llevan con ellos, sí, pero no a su casa. Quieren meterme en una residencia. ¿En una residencia? Disculpe, no sabía a dónde caía esto y por no llegar tarde he llegado antes. Espero que no le importe. Total, solo es para recoger el presupuesto. No, no, no se preocupe. Me alegro de que haya llegado antes, así tenemos tiempo de conocernos un poco. El presupuesto lo tiene mi hermano y está al caer. ¿Quieres sentarse? Es que tengo un poquito de prisa. No lo decía porque ya que tenemos unos minutos, podríamos aprovechar para ir charlando de nuestros planes de futuro. Que ya sé que suena precipitado, Román, pero es que yo soy así. Nada más le he visto entrar y he dicho, nuestras empresas se van a llevar perfectamente, que lo sé yo. No se preocupe, mi hermano está al caer. Miguel. ¿Qué pasa? Ni tren, ni de Nica, ni nada. Eso es el destino, Rocío, que no quiere que nos separemos tan pronto. No te preocupes, cielo. Mañana yo mismo te llevo al tren. Y mientras tanto, nos quedamos en casa. Que mi hermano, en cuanto terminemos con el presupuesto y Salcedo, se vuelve a pasar un mes. No hay que... Salcedo, la madre que me parió, Salcedo. El presupuesto, joder. Tengo que ir a la oficina a recoger este presupuesto, hacerle fotocopias y quedarlo con mi hermano y con Salcedo a la una. Ya llego tarde, me van a matar. Me van a matar. Bueno. ¿Qué te haces? Vicente, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Te pasa algo? Mi madre, ¿sabes dónde puedo estar? No ha ido a casa a comer. No sé, ha desaparecido. ¿Pero cómo va a desaparecer? Estará en mi casa así ahora, están todo el día juntas. No, ya ha estado en tu casa. Y dice tu madre que estuvo allí toda la mañana, pero que se fue al mediodía. Pero por Dios, ¿habrá ido al huerto? ¿Has mirado allí? Corre, vete, anda. Ya sabes cómo es tu madre, que se le va el santo al cielo. Ay, Dios. No te preocupes, hombre. Ay, de verdad. Me voy, que ya me ha liado usted bastante. Pero ya se va, Salcedo. Alcántara, lo siento, me cae usted bien. Y creo que nos entenderíamos, pero sin presupuesto, no hay contrato. Ya, ya, ya. Anóteme esto y me lo cobra después, ¿eh? Gracias. Sí. Pero hombre, Román, si vamos a mi despacho, ¿podemos rehacer el presupuesto en un momentito? Que no, hombre, que no. Que tengo una cita con otra entera del estilo. Y yo soy gente serio. Perdón, perdón. Disculpen. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Señor Salcedo, le ruego que me disculpe, pero he tenido un contato de tiempo y bueno, siento llevar tarde. Es mi hermano y mi socio. Miguel Alcántara, señor Salcedo, para lo que usted necesite a su disposición. Bueno, en fin. Un presupuesto. Lo importante está aquí, el presupuesto original y sus correspondientes copias. Muy bien, qué bonito. Gracias. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué le parece? Caro. Me parece muy caro. ¿Cómo me he pegado? ¿Cómo caro? Vamos a ver, es un poquito más caro, Román, porque tiene las mejores calidades del mercado. Ya, pero ¿quién ha dicho que yo quiero las mejores calidades? Hombre. Mi opción es conseguir un precio muy competitivo que me permita tiradas enormes, para que el pequeño comercio me elija a mí antes que a mis competidores. Que esto es el Naranjito, que no es el Guernica. Mira, tengo dos noticias. Una muy buena, muy buena y otra menos buena. A ver, porque te temo, ¿eh? La muy buena es que parece que este negocio va para adelante, Merche. Que este es un negocio muy gordo. Y este tal Salcedo, el que lo lleva, pues es un tío muy simpático y yo le he caído muy bien. Imagínate, esto es el Mundial de fútbol. Todo España con las camisetas de Naranjito. Aquí las va a hacer tu marido. Pues mira tú qué bien. ¿Y la mala? Es que me voy a tener que quedar esta mañana a Milano para hacer unos cambios y unos ajustes ahí en el contrato. Pero vamos, si todo va como yo creo, yo firmo y por la tarde me voy. Ay, Antonio, de verdad, ¿eh? De verdad. No me gusta nada que te quedes en Madrid. Bueno, no me gusta nada quedarme sola a mí en el pueblo. ¿Será posible? Ahora con el negocio este, ¿vas a estar todo el día en Madrid y yo en Sagrillas o qué? Pero coño, Milano, ¿qué cosas tienes? ¿Qué cosas tengo? Que te conozco, ¿eh? Que te conozco y ahora te enganchas tú todo el día con el asunto ese del platanito. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi madre no aparece. Y he dado parte de la Guardia Civil. Van a hacer una batida por el campo. Pero antes quieren hablar con doña Arminia, ya que ella fue la última persona que la vio con vida. Pero bueno, vamos a ver, ¿no pone todo lo que pasó en la denuncia? Tranquilícese y limítese a la espontá. ¿Solía usted aparecer ante él en ropa interior? Pues por supuesto que no, pero vamos a ver, que él era un cerdo. Si es que me espiaba o me vería, yo qué sé. Siéntate y tranquilízate, por favor. Disculpe, señoría. Está un poco nerviosa por la situación, pero sin duda nos ayudaría a comprender el objeto final de sus preguntas y su pertinencia al caso. Ante una denuncia por abusos deshonestos, es imprescindible establecer quién de los dos comenzó a insinuarse. Pero ¿cómo que quién empezó a insinuarse? Si fue él el que entró en mi habitación. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo el culo? Bueno, no va encerrona, Carlos. Pero si este juez es un machista. Vamos, que me llega a violar y no hace nada. Seguro que desestima la demanda. ¿Va a desestimar la demanda? Aún no seguro. No estaba muy a favor, desde luego. Picarina tampoco ha ayudado mucho. Todo depende de la declaración del demandado y de los testigos. ¿Pero qué testigos si no habían testigos? Bueno, el abogado de la parte contraria puede llamar a declarar a quien le parezca e intentar influir en el juez que de por sí ya estaba bastante influido por sus prejuicios. No sé a quién va a llamar a declarar si no hay testigos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Se sabe ya algo? ¿Pero tú qué haces aquí? Hija, que me he llamado como testiga. Pero no les he dicho nada. Yo solo sé que te vi salir corriendo del piso muy enfadada. Por cierto, que me diste un buen empujón. Pero vamos, que yo lo que pasó dentro, claro, eso yo no lo sé. No sabes nada. No. Pero te lo imaginas, ¿a que sí? ¿Se puede saber qué es lo que te imaginas? Oye, niña, a mí no me toques. ¿Pero por qué me has dicho esto? ¿Pero yo qué te he dicho, mamá? ¿Eh? ¿Se puede saber qué coño te he hecho yo encima? ¿Qué coño te he hecho yo? De decir esas mentiras asquerosas de Gerardo, ¿pero cómo has podido? Joder, o sea, que te pones de su parte sin dudarlo. Pues te voy a decir una cosa de mentiras asquerosas nada. Que el único asqueroso que hay es... ¡No en el curso! ¡Eh, Gerardo! Esto es otra cosa. Muchas gracias. Todo perfecto. Perfecto. Pues si no le importa, pasamos a firmar el contrato. No, no. Cuanto antes empieces mejor. Sí, por favor. ¿Se habrá dado usted cuenta que hemos incluido una cláusula en la que usted se compromete a hacer entrega de una cantidad de dinero a la firma del contrato para afrontar los primeros gastos? Pues con un cheque no se es suficiente. Prefiero dárselo en metálico, si no les importa. Ah, pues... Hombre, sí. Sí, no hay ningún problema. ¿De qué cantidad estamos hablando? 40.000 pesetas. Ah, 40.000 pesetas. 40.000 pesetas. Disculpe usted, pero vamos a una mera formalidad. Adelante. 40.000... ¿Pues todo está correcto? Aquí tiene su recibo. Pues nada, señor. Es un placer. Muy bien. Y ahora darle caña. El 82 se nos echa encima. Sí. En cuanto tengamos las pruebas, le llamamos para que las vea personalmente. Perfecto. Señor Salcedo, a su disposición. Y, lo dicho, disculpe los inconvenientes. Seguimos en contacto. Había que intentarlo. Nunca lo olvidaré. Bueno, vas a estar mejor en la residencia que en el sobrado. Lo importante no es el sitio en el que estés. Lo importante es poder elegirlo. Yo te iré a ver a la residencia, te lo prometo. No hagas promesa que no puedes cumplir. Nosotras ya no decidimos. No. No. No.